Una persona grosera decide hacer un regalo a otra persona por el motivo de su aniversario, pero como en realidad la despreciaba, irónicamente mandó a preparar una bandeja llena de basura, y en presencia de todos se la dio porque le daba placer humillar públicamente. Aquel regalo fue recibido con alegría por parte del agasajado. Gentilmente, el agasajado agradeció aquel regalo y pidió que lo esperara un momento, ya que le gustaría poder retribuir aquella gentileza. Tiró la basura, lavó la bandeja y la llenó de flores, y la devolvió con un papel donde decía, Cada uno da lo que tiene. Así es que no te entristezcas con la actitud de algunas personas, no pierdas tu serenidad. La rabia hace mal a la salud, el rencor daña el hígado, y la cólera envenena el corazón. Domina tus reacciones emotivas, Sé dueño de ti mismo, y no arrojes leña en el fuego del aborrecimiento. Y sobre todo, no pierdas la calma, y no cedas a tu impulsividad. Guardar resentimientos es como tomar veneno, y esperar a que otra persona muera. En la vida, siempre has de dar las flores que llevas en tu corazón. Que tengas paz, hoy, mañana, y siempre.